Bueno, Lauti, acá está terminado tu inflador, es un inflador Fox, le hicimos un service completo, le agregamos el líquido refrigerante que no tenía y aparte se le cambió el pistón de alta ya que estaba roto. Vamos a probarlo, ahí tiene el tapón, la manguera para que levante presión, así le queda un... Ahí cerramos, ahora vamos a empezar a inflar, ahí está en 100 bar, ahí está en 200 bar, y bueno, yo siempre lo llevo a 250 cuando recién le cambio todo, ¿no? Ahí estaría en 250 bar, ahora purgamos, y ahí quedó en cero. Ahí te quedó el inflador, service completo, líquido refrigerante, y bueno, se cambió el pistón de alta porque estaba roto. Te quedó nuevito. Gracias. Gracias.